Si le preguntas a un fan de FNAF por qué es fan de FNAF, lo más probable es que te diga que es por su historia o por sus personajes, pero créanme, ninguno de ellos te responderá por el factor terror, y es que FNAF desde que salió siempre fue tachado de que era un juego que no daba miedo, lo cual en parte es falso, FNAF en algún punto era el rey de la industria de los videojuegos de terror, todo el mundo miraba videos de FNAF para ver gente cagada del susto, pero entonces, ¿cómo FNAF pasó de esto a esto? Así que hoy te presento, la decadencia del terror en FNAF, ¿ya no da miedo? Para que no se destruyan a dislikes como en otros videos, les aclaro que este será totalmente subjetivo, ya que no hay una forma clara de juzgar el miedo objetivamente, Fernanzlo puede cagarse de miedo jugando FNAF 3 pero yo no, así que recuerden suscribirse que estamos re cerca del millón, y les regalo un ventilador, sin más empecemos. Primero que todo tengo que aclararles algo, si bien una de las etiquetas de FNAF siempre ha sido el terror, el juego realmente se va más por lo que es la estrategia, con algunos elementos de tensión y sustos de por medio, el término correcto para FNAF es un juego de simulación de jumpscares, pero admitámoslo, FNAF más de una vez nos ha sacado el susto de nuestras vidas, así que pasemos con el juego que lo inició todo, y es que para mi, el primer FNAF está demasiado infravalorado en este aspecto, ya lo había dicho en Twitter pero lo vuelvo a decir, FNAF 1 es el juego de FNAF que más miedo y tensión puede llegar a provocar, y que muy difícilmente alguien pueda replicar lo que Scott hizo con este juegazo, el primer factor a tomar en cuenta es sus mecánicas, desde lejos se puede notar que Scott creó las mecánicas con el requisito, de que se envolvieran bien con un ambiente terrorífico, como algo que nunca pudimos volver a ver, las alucinaciones, y hablo de estas con el sonido robótico, estas alucinaciones a mi parecer le daban un toque al juego, porque si bien no te afectaban en nada, era grande la sorpresa que te llevabas, al ver que de la nada tu pantalla empieza a poner imágenes extrañas con un sonido extraño, otra cosa es que los animatrónicos se acerquen a tu ventana, este sonidito, te pone más alerta que nunca, y sin olvidar cuando se te acaba la energía, donde todo está oscuro y Freddy empieza a tocar su bachata, los jumpscares de este juego están bien, me encanta bastante el detalle de que se sacuda la oficina, los que más brillan son los de Freddy y Bonnie, el de chica como regular, y el de Foxy como uno que más que dar miedo da risa, y ahora su mal es su ambientación, los diseños simples pero terroríficos de los animatrónicos, y obtienes a un juego con una magia terrorífica increíble, obviamente no digo que por esto el juego sea una joya, a la larga es muy repetitivo y las noches duran 8 malditos minutos, pero al menos a mi opinión, el primer juego es el juego de FNAF que mejor supo implementar el factor miedo, en FNAF 2 lamentablemente empezó la decadencia, ya que FNAF 2 flaquea bastante en lo que es el terror, pero a cambio de esto nos entregó una jugabilidad más divertida y dinámica, al ser la cámara de Popet la única cámara que verás a la larga, no podrás apreciar de las buenas tomas que tienen los animatrónicos en las otras cámaras, los diseños de este juego en su mayoría no dan miedo, los Toys ni de cerca pueden llegar a asustarte, siendo la única excepción mangle por su concepto de una araña en un techo, y pues del pollo ni hablemos, sé que muchos aquí no estarán de acuerdo conmigo, ya que para mi Popet no da una pizca de miedo, es solo una cara y ya, pero en el otro lado de la moneda tenemos a los Uiterets, los cuales hacen al juego ganarse esa etiqueta de terror, Scott en este juego no hizo a las alucinaciones como cosas que te asustaran, sino como simples easter eggs que podrías encontrar a veces en tu noche, lo cual si me preguntan a mi fue algo desperdiciado, aunque bueno no me quejo ya que yo amo a los Shadows, y ahora vamos por el punto que para mi confirma que aquí empezó la decadencia de FNAF en cuanto a horror, y son sus Jonskers, y es que muy pocos de ellos dan miedo, hay algunos que hasta parecen que te darán un abrazo, de verdad se echa de menos que en la oficina se sacuda como en el anterior juego, esto no significa que FNAF 2 sea un mal juego, ya que como había dicho antes, esto de hacer que de menos miedo, es para ofrecer una mejor jugabilidad, y por poco olvido la excelente ambientación de FNAF 2, como el icónico sonido del pasillo, o la radio de Mangle, para este punto uno se imaginaría, que Scott para el siguiente juego trataría de mejorar este aspecto, pero lamentablemente recibimos esto, es gracioso hablar de FNAF 3 y todos sus defectos, pero seré bueno y no seré tan cruel con la oveja negra de FNAF cuando se habla de sustos, y es que FNAF 3 tiene 3 problemas serios en cuanto al factor terror, el primer factor sería las mecánicas, ya que aquí la jugabilidad no ayuda mucho a que el juego de miedo, como el panel de errores que lo único que provocara será frustración, en FNAF 1 tú te ponías alerta cuando aparecía un animatrónico en la ventana, y en FNAF 3 te da absolutamente igual que Springtrap este en la ventana o puerta, el segundo factor son los phantoms, y es que ninguno de los diseños de los phantoms da una pizca de miedo, y más que dar miedo ellos solo están ahí para ser molestos, como la cabezota de Phantom Poppet o la radio de Phantom Mangle, y el tercer factor por el que el juego no da miedo es esto, el sonido de jumpscare de FNAF 3, es por lejos de los peores de la saga, aún no entiendo por qué Scott puso esto como efecto de sonido, si parece una persona atraigantándose, FNAF 3 solo puede llegar a causar miedo en el hipotético caso que estés demasiado concentrado, y si un animatrónico te tome por sorpresa, este juego lo considero el punto más bajo que llego a FNAF en cuanto a horror, FNAF 3 ni siquiera se merece tener esa etiqueta de terror, al menos para mi FNAF 3 no es tan malo, si lo juegas por su historia o jugabilidad lo sentirás decente, y de tantas críticas de que FNAF 3 daba sueño, Scott decidió que su siguiente juego les quitara el insomnio a todos. Y aquí llegamos a FNAF 4, aquí el gráfico pasa de estar en el fondo a estar casi en la cima, ya que aunque para mi el primer FNAF da más miedo, este juego ha sido el que mayores sustos ha sacado, la ambientación de FNAF 4 es muy buena, como las campanadas, o los perros ladrando, los diseños de este juego son de verdad terroríficos, pero tengo un problema con ellos que abarcaré más adelante, las mecánicas de FNAF 4 ayudan bastante a que el juego de miedo, la primera vez que vi a Naimer Foxy en el armario yo ya estaba rezando, y a otros igual les cagara de miedo, encontrarse a Naimer Frenberg en la cama o en los pasillos, los jumpscares de este juego los considero los mejores de toda la franquicia, absolutamente todos los jumpscares de FNAF 4 logran asustarte, literal no hay excepciones, y esto se logra por 3 factores, el primero es el sonido de jumpscare, que no hace falta explicar porque es de los mejores, lo segundo es el jumpscare en si moverse y los animatrónicos hacen como que te van a comer o golpear, no como el señor déjame abrazarte, y el tercer y último factor es la jugabilidad de nuevo, el juego al forzarte a tener el volumen alto para escuchar las respiraciones, hará que el jumpscare que recibas sea más fuerte que nunca, y ustedes se preguntarán, pero entonces como es que FNAF 1 da más miedo, a lo que yo les respondo que FNAF 4 tiene una ligera desventaja con FNAF 1, y es que el juego es demasiado oscuro, en FNAF 4 tu casi que ni podrás apreciar los diseños monstruosos de los animatrónicos, con algunas excepciones claro, por este punto y otras cosas de FNAF 1, considero que este da más miedo, ya que en ese juego tu si podías apreciar tu entorno y a tus enemigos, cosa que en FNAF 4 solo sucede en el jumpscare, pero no me malentiendan, este lo pondría en el segundo lugar, pero eso si no crean que el juego es perfecto, el juego tiene varios problemas como su historia o su dificultad, técnicamente su único fuerte es su ambiente terrorífico, cosa que a FNAF World no puedo criticarle, este juego no tiene la etiqueta de terror, por lo que no podemos decir que este fue el punto más bajo del terror en FNAF, por otro lado Sister Location siguió con la alta demanda, que dejó FNAF 4 en cuanto a terror, pero con una fórmula distinta, aquí el terror se centró más que los animatrónicos, abrieran su cara y que les vieras el endoesqueleto, cosa que funciona por alguna razón, en Sister Location a Scott por fin, se le dio por poner diferentes efectos de sonidos a los jumpscares, lo cual de igual forma incrementa la reacción del jugador a la hora de perder, al menos yo considero que FNAF 4 sigue siendo más aterrador, aunque Sister Location tampoco es un juego de infravalorar en este aspecto. Pizzeria Simulator siempre fue un debate en esta parte, como muchos ya sabrán este juego está entre lo bueno y lo malo, y lo mismo pasa con los jumpscares, por una parte en las entrevistas el juego de verdad da miedo, aunque algo en contra es que en muy pocas veces se suele perder una entrevista, debes de estar super desconcentrado o estar con Lefty para perder, en la oficina no es la gran cosa, los animatrónicos solo se dedican a abrir la boca sin mucho sentido, su ambientación la considero una de las mejores, ya que en todos momentos sientes que algo saldrá de ese conducto, pero siempre hubo algo que no entendí que le criticaran al juego, y es que supuestamente el juego no se toma en serio a sí mismo, esto por el modo Tycoon, para mi esto no tiene sentido por donde lo veas, simplemente Scott metió varias jugabilidades en un juego, este punto es más que subjetivo, ya que FNAF 6 es uno de mis FNAFs favoritos, por lo que digamos que en FNAF 6 el terror decayó un poco, aunque no empezaría la verdadera decadencia, eso no empezaría la Ultimate Custom Night, y es que después de este juego los jumpscares fueron de mal en peor, desde sustos con corneta, hasta sustos que solo eran una imagen moviéndose, la UCN no es un juego que esté hecho para dar miedo, es más que todo una noche personalizada donde rompas tus récords, pero a pesar de eso el juego sigue teniendo la etiqueta de terror, así que al pobre lo tendremos que destruir, y es que al ser tan normal que algún animatrónico te asuste, al final te acostumbras, y los sustos solo están ahí para indicar que perdiste, la ambientación del juego es buena, pero no es como que transmita el ambiente más tenso, y ni hablemos de los jumpscares, lo bueno es que la UCN tiene una buena excusa para esto, y es ser una noche personalizada, nadie juega a la UCN pensando en asustarse, la gente juega a la UCN para pasar el rato, lo malo es que este juego empezó una decadencia en cuanto al terror, que hasta el día de hoy no ha terminado, decadencia que Help Wanted empezó a seguir, aunque no del todo, y es que desde ahora quiero que te grabes en tu mente, Steel Wool no sabe hacer jumpscares, absolutamente todos los jumpscares de Steel Wool son iguales, y es solo el animatrónico moviendo su cabeza como loco, seguido de un sonido, cosa que más que dar miedo da risa, pero bueno, si juegas Help Wanted en realidad virtual si te vas a cagar del susto, pero si no lo juegas en realidad virtual, te estarás perdiendo de esa experiencia, Help Wanted tiene exactamente la misma ambientación y mecánicas que los primeros 3 FNAFs, pero por Steel Wool el factor miedo se va para ofrecer este tipo de gráficos, esto obviamente no hace al juego malo, ya que de hecho Help Wanted es de los mejores juegos de FNAF por otros factores, de Special Delivery no hay mucho que decir, dime tú si un jumpscare en una pantalla vertical daría miedo, y no me digan que el juego no fue patrocinado como un juego de terror, ya que literalmente esa es la descripción de FNAFar, y para finalizar tenemos a Security Breach, el más reciente de todos, y en este juego Steel Wool se puede decir que mejoró un poco, pero no lo suficiente, ya que en este juego los animatrónicos, ya no mueven su cabeza a lo loco, son bastantes los que piensan que Security Breach no da una pizca de miedo, comparando que en el 2014 los youtubers en serio se asustaban jugando FNAF, pero las reacciones actualmente son re neutrales, y esto es por varias razones nuevamente, la primera es que los diseños de los Glamrocks no dan miedo, lo cual es en parte cierto, diría que sus versiones destruidas son las únicas, que te pueden sacar el susto de tu vida, con Luna hay una situación, y es que Luna pasó de tener este jumpscare, a tener este otro, siendo que actualmente ya no podemos decir que da el mismo miedo de antes, los de Steel Wool volvieron a hacer los típicos jumpscares donde solo se sacude la cara, otro factor que puede hacer que no den miedo es que son bien largos, ya que un jumpscare en Security Breach dura como 3 segundos, que al menos para mi quedaría mejor si fuera más corto, otra cosa es que hay algunos que están rechazas, como el del DJ Music Man, o el de Glamrock Chica, y el último factor de por qué no da miedo, es porque los jumpscares son demasiado predecibles, lo cual le quita el chiste por completo, y es por eso que a opinión de muchos, Security Breach solo tiene un buen jumpscare que es. Yes, Bye Freddy, unless I was supposed to put you in the elevator, which I did not. Okay, well that took forever, heyyyy, Oh my! Hi, please take this map, take a map. El jumpscare del Mabot por más absurdo que sea, te puede llegar a asustar por ser de sorpresa, el juego tiene una excelente ambientación, hasta podría decir que es la mejor que hemos visto, pero el problema erradica en estos 3 factores que les dije, y ahora la gran pregunta, ¿tiene algo de malo que FNAF no de miedo? Pues la verdad es que no, desde hace tiempo la franquicia se fue, más por el lado de la estrategia, solo que de verdad hay algunos juegos, que esa etiqueta de terror se les tiene que ser arrebatada, si un fan de FNAF prueba otros juegos de terror, va a tener que sacar a FNAF de sus juegos de terror favoritos, y es que como te dije al principio, si eres fan de FNAF será por su historia o sus personajes, Sister Location, FNAF 4 y FNAF 1 son los mejores juegos en este aspecto, y esto es porque estos juegos logran tener buenos sustos, una jugabilidad que te ponga concentrado, y una ambientación increíble, esperemos que en algún punto en FNAF se pueda parar esta decadencia, y que FNAF vuelva a hacer lo que empezó siendo, el rey de la industria de los videojuegos de terror. Y espero que les haya gustado, les recuerdo que este video es mi opinión, así que los invito a comentar cual es para ustedes el juego de FNAF, que mejor supo implementar el factor terror, este video me costó mucho así que, si llegamos a los 25 mil likes estaría agradecido con ustedes, un agradecimiento especial a FD29, y César por proporcionar ayuda para el video, un saludo especial para los donadores de órganos, muchas gracias por unirse, a los que gustearon mi servidor de Discord, y a los que retuitearon mi último video, si te gustaría ser saludado puedes retuitear el siguiente, sin más nada síganme en Twitter y TikTok, y suscríbanse para apoyar este canal, bueno adiós.